¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! 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 A unirnos con la guardia mora a los novios de la muerte Y hace camino presente Entre el clero y el estado Desde el sepulcro la sangre no falta de brotar La basílica se abre, ya sale la procesión del espanto No, no irá a una cuneta el carnicero de Franca Noviembre, treten, noviembre, mis muertos Me acompañan con su pena Jamás o no más fácil La marcha de la madrugada La macarera La macarera La macarera